Música Bueno gente estamos otra vez en el tercer capítulo de la serie de Minecraft en solitario con mods Y hay que seguir, recuerden que cuando recién empiezo a jugar me va con lag, es normal, pero es solo el inicio Yo creo que ya exploramos suficiente cueva, sé que queda cueva, pero tampoco voy a hacer tres capítulos de cueva Así que me voy a ir hacia... ¿Dónde está? Lo tiré ¿Dónde está? No, 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 no Eso pensé era diamante, pero no es diamante tampoco Me vengo para acá, voy a curarme un poco Y voy a irme, si puedo Eso no es diamante, no sé, no pienso en que es diamante porque no es diamante Otra vez la araña esta, no lo puedo pegar Muerta Me dejó un corazón Esto, 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 ahí estamos Me tomo el corazón Ya tengo más corazones esta Y se van a necesitar mucho, miren el diamante es... no puedo mostrarlo, es de un mod Voy a ir donde está la casa No voy a llevarme a hierro porque si no se me va a romper el este Este cofre ya lo saqué Ahí hay otro bastón de estos de Halloween, pero parece que no es complicado conseguirlo así que no lo voy a agarrar Y quiero irme para la casa O sea, la casa provisional donde tengo las cosas guardadas y todo eso Esto si me importa Rubí ¿Dónde está la casa? ¿En qué dirección está la casa? Para allá Veinte metros Un poco Se me va a romper esto Ah, mira Un poquito de pasillo que avanzamos Y por aquí avanzamos más Ya está más cerca Está exactamente, no sé a cuánto, pero a poco Esta es la cueva a la que bajamos antes No se ve nada que no hayamos visto antes Estoy viendo si es que alcanzara a ver así como un diamante O algo así importante Así como por encima no se ve nada Yo me voy a ir a la casa Y que sea lo que sea más Se me rompió Esta cosa Me voy a hacer uno de... me alcanza con esto Que no tengo palos No tengo palos Tiro estos dos ya Necesito espacio Y me voy yendo En dirección Puedi casa Esta parte... tal vez la corte, tal vez no Porque creo que estoy al lado Ya estoy al lado, no va a haber un corte por este pedacito Estamos aquí Ahora hay que sacar lo que queremos sacar Esto lo queremos Dejamos esto Que no queremos Sacamos esto Sacamos esto Sacamos esto No tengo el mod de las mochilas No, no tengo el mod del backpack Ah, se me olvidó poner el mod del backpack Dejo esto Dejo esto Dejo esto Dejo esto Dejo esto No lo puedo Me llevo el diamante Me llevo el libro Me llevo los ores El rubí Esto también me lo tengo que llevar El lápiz lazuli también No tengo espacio Guardo esto Esto, esto No me sirve Me llevo uno de estos Esto y esto No, esto Guardo... El mármol No me sirve La semilla tampoco me sirve La vagoneta No me sirve Me llevo esto Me llevo esto Me llevo Me llevo El lápiz lazuli Y La lana Después me sirve Para hacerme una cama Así que dejo esto Que tampoco me sirve Me llevo el lápiz Que más dejo Esto dejo Y me llevo Por si acaso El otro bastón Y estamos Si llevo todo lo importante Así que Vamos saliendo de la cueva Eh Aquí si voy a hacer un corte en el video Para que ustedes no vean Cuando salga de la cueva Que va a ser algo muy latoso Y... Y eso A ver esperenme A no ser que Me pueda teletransportar A otro lado Si que ustedes me lo permiten Me teletransporte Porque eso Al salir de la cueva Tampoco me va a pasar nada Por salir de la cueva Y... Y era mejor aparecer acá Aquí no era Aquí Este Mira estamos afuera Perdón por usar esto De teletransportarse Pero... Tampoco es un hack Esto viene con el mod del minimapa O sea que es parte del mod No es una trampa Ya es de noche Voy a ver que lo tengan difícil Difícil Normal Bueno lo dejo normal Porque aparte tengo un mod Que mientras uno va avanzando Te va subiendo la dificultad Entonces va a llegar un momento Que va a ser casi imposible Y de hecho El mismo mod Que el de los corazones extra Por eso te dan corazones extra Para compensar la dificultad Que va a haber más adelante Otro corazón extra Hablando de... Me lo tomo Y agarro la madera de nuevo Seguimos derecho Yo creo que en este capítulo Vamos a buscar un lugar adecuado Para hacer la casa Más que nada en realidad vamos a explorar Porque si no encontramos un lugar para hacer la casa Corre Me tengo que hacer un escudo después No puedo seguir atrasando el escudo Perdón por el lag pero es normal Si quieren voy a ir poniendo antorcha A gastar un poquito de carbón Pero... Me gusta este material para hacer la casa del mar Mármol... Uy otra entrada para cueva Explota ahí Explota Explota lejos Explota parece Ya le queda un golpe más Muerto Voy a poner otra marca acá Cueva 2 Confirmar Seguimos avanzando Y a ver que encontramos Si encontramos un pueblo tal vez Para hacer la casa cerca del pueblo Y protegerlo Y si no lo que haya Un lugar más planito Algo que sea bueno para hacer la casa Ahora creo que por los mods Tendría que ser una casa más grande Más grande por ejemplo De lo normal Como una casa que se hace habitual Una persona en este juego Que una casita normal Donde te cae en cofre Y sería Necesito mods Así que por ejemplo La casa de la serie con pugo Es grande Pero es porque somos dos Y... Esta casa va a tener que ser grande Aunque sea uno Por el tema de los mods Necesito... Creo que hay un mod Y si no hay Lo pondré yo después Algún mod de rituales O algo así También quería poner el del backpack A ver si lo puedo poner Más adelante More progressions Estos árboles son dos mods Voy a matar los pollos Después me sirven las cosas Ahí voto la piedra Y voto el cofre Para llevarme las plumas Ahí están Que después con las plumas Me puedo hacer flechas Otra entrada Cueva Esto ya parece un chiste La voy a marcar también Cueva 3 Tenemos para explorar cuevas Como si no hubiera un mañana De explorar cuevas Este capítulo Lo estoy grabando Creo que el mismo día Que ustedes verán El primer episodio De la serie Y este capítulo Ya es el tercero No me voy a pelear con esto Me voy Mejor No me voy a arriesgar Se dispararon entre ellas Así que se van a pelear entre ellos No me está gustando Esto del lag Voy a ir poniendo Gastando antorchas Para que ustedes puedan ver Porque si no se ve muy poco O a lo mejor Ustedes lo ven más oscuro Así por lo menos Ver un poquito Eh Eh ¿Qué es esto? Espérate Vamos a dar el clipper No quiero que explote cerca de aquí Que a lo mejor Hago aquí en mi casa Un golpe le queda Vamos ¿Qué es esto? Uy Un Lucky Block Esto sí que va a estar divertido Puede tocarnos algo muy bueno Y puede tocarnos algo muy malo El primer Lucky Block de la serie Creo que aquí va a ser la miniatura Con el Lucky Block de fondo Si puedo Ahí estamos Voy a hacer captura de pantalla Espérame Ahí está la captura Creo No sé si se hizo Si no después lo recorto Y vamos a abrir el Lucky Block Primer Lucky Block de la serie Uy Uy Lo partimos ¿Qué? Uy Esto me lo llevo Me lo llevo Después consigo cosas Para hacer la cama Suelto esto Eh Suelto las plumas Queda algo más Si Quedan estas luces Suelto ¿Qué tiro? Gente ¿Qué tiro? Esto ¿Qué más tiro? El cubo Había la... Y ahí estamos Ahí estamos Mira bien Con esto me puedo hacer una linterna Para la casa Y va a quedar Más que bien Uy Bioma rojo Un bioma rojo Un bioma rojo Este bioma tiene que ser de un mod No creo que existan biomas rojos Uy el agua también es roja Este capitulo está lleno de sorpresas Parece cosas que no había visto antes También es porque son probablemente de los mods Y me gustaría encontrar un pueblo Y me gustaría encontrar un pueblo Me encantaría encontrar un pueblo No Corre 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 Ahí estamos Ahí estamos Voy a matar Me voy mejor Porque si no Una de estas me mata esta gente Zona de piedra Muchos biomas nuevos aquí Me voy a ir Me voy a ir Si no voy a acercarme el bioma Quiero encontrar un pueblo Una zona abierta Una zona abierta Donde puede haber un pueblo Un pueblito Un algo Que se haga más La casa Que por lo menos tenga compañía Me deja tocino Pero no tengo espacio para Uy Arquero Arquero Dos arqueros Uno está Container Uy como esquivo balas Como esquivo flechas Balas Que pensé que estaba en el Rainbow Six Y no voy a ir a matar esos cerdos Lo siento Voy a comer A este lo voy a tener que matar Está muy cerca Para dejarlo Para dejarlo Para dejarlo libre Para dejar que le dispare Que le dispare al zombie Que le dispare al zombie Pero no se van a pelear entre ellos Al parecer No Un mini zombie Un mini zombie Un mini zombie El momento de correr Es el momento donde aparece un mini zombie Corre 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 Escucho todavía hace un poquito Sus mini patitas de mini zombie Sus mini pies de mini zombie Corre Corre Ya vamos a matar al mini zombie Ya no está el arquero Uy Uy ya no está el arquero Pero hay otro arquero Y dos zombies más Mejor que siga corriendo un poco El mini zombie me va a perseguir siempre Aquí viene el mini zombie Cuesta un poco pegarle a los mini zombies Por eso cuando hay un mini zombie Y más malo Es mejor correr Muchos pollos Tampoco necesito comida ahora Voy a ir a matar pollos Esto quita la vida No esto no era lo que quita la vida Eh Me atrapó Ya se está haciendo de día El atardecer Otro Lucky Block Otro Lucky Block Lo rompo Lo rompo No No ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Corre 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 No No Quiero hacerle una foto Quiero hacerle una foto ¿Dónde está? No No Le hago la foto Y lo voy a matar con creativo Gente lo siento Porque si no lo mato con creativo Va a destruirlo todo No Me voy Me voy Me voy Me voy Y gente lo siento Pero lo voy a matar con creativo No lo puedo Ahora me podría escapar Pero si me escapo va a romperlo todo Y la idea es que no rompa el mapa Eh Como se ponía Eh Como se ponía Game Mode Eh 1 Creative Estoy en creativo Voy a sacar una Espada Una espada de diamante Estoy en creativo Como se sacan estas cosas Bueno Vamos a matarlo Uno que estaba en creativo Ok Game 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 Mode Comando desconocido Game 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 Creative Ya es Ahora estoy en modo creativo Y vamos a matar al Wither Lo siento Pero no puedo Sería muy fácil correr y dejarlo aquí Y viviría Porque sepan que no es por un poco Puedo porque yo viva o muera Porque yo viviría así o así Pero va a romper todo el bosque Obviamente la estrella la voy a destruir La voy a agotar Voy a bajar un poquito el volumen Esta vez que suena muy fuerte Obviamente la estrella del med La voy a agotar No me voy a quedar Pero no queremos que pueda destruir todo el bosque La idea es que esto se conserve Y si no poco va a durar el mundo la verdad Con un cuidadito así Y un poquito va a durar Primero voy a sacar una espada de diamante mejor La voy a poner ¿Qué ves? Pues 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 ¿Dónde está el hacha? Después la espada de diamante también la voy a botar No se puede poner por eso Pero con esto es un poquito más de vida Muérete ya Muérete ya Muérete ya Vamos por esto Este momento está incómodo Tendréis que matar a un Witherfing creativo Para que no te rompa el mar Pero eso que creo que es el monke Para que no rompa el mar no es Peso mía Yo podría escaparme Y vivir Ya se fue esto Se fue a la basura Ya estamos Voy a borrar esto Y... Voy a volver donde está la... Esto Aquí Game mode Survival Estamos en survival otra vez Y tengo el Wither Ah no descomposición No se que es eso Lo siento por este momento Pero ya expliqué por qué Si yo quisiera correr y vivir Yo habría podido vivir De lo más bien podría haber vivido yo Si me escapaba Pero el Wither habría roto todo el mapa No... No tenía sentido Tenía que matarlo Y como que ahora no tengo las condiciones para matar un Wither Espacio de desierto Espacio de desierto Espacio de desierto Vamos bajando de poco Vamos bajando de poco Y... Estoy buscando un pueblo Sigo sin encontrar un pueblo Ojalá no me vuelva a tocar un Wither en un Lucky Block Igual si me encuentro otro Lucky Block Lo dejamos para otro episodio Uno para este Que ya llevo dos Dos Lucky Blocks abiertos Así que... Seguimos Vamos a matar uno de estos El Lach... Lach... Vamos a matar a este también Que ya tiene poca vida Ahí estamos Vamos a dejar uno vivo Para que forme nueva familia Y... Seguimos avanzando Ovejas... Ovejas... Botré toda la lana No importa Acá hay más ovejas Y tres blancas Mira tú Eso... Lana Con esto después me puedo hacer una cama Se necesita una cama la verdad Muerta Listo Tengo tres de lana Con esto me hago una cama después Voy a comer Y sigo sin encontrar un miserable pueblo Que lo único que quiero es un pueblo Tampoco es tan complicado creo yo Eh... A ver... No voy a matar estos cerdos Ya estoy viendo tres cerdos En el bioma rojo al parecer no hay nada Distinto Solo es todo rojo Y hasta ahí llega el cambio ¿Podrá haber vuelo en el... En el bioma rojo? Supongo que sí A ver... Avancemos por aquí Este capítulo nos parece que va a hacer esta exploración Más que otra cosa Caballos Voy a poner una marca aquí Que después algún día a lo mejor vuelvo por caballos Caballos Y... Y... Vendré esta otra vez A buscar caballos seguramente Cuevas ya no quiero más Mucha cueva por este tiempo Y... A ver si encuentro un lado donde puedo hacer una casa Si no me tendré que hacer una casa lejos del pueblo Y... Para el pueblo aparte Me hago la casa en la zona roja Se ve muy vacía Ahí hay un poquito más de verde Voy por allá Dirección a lo verde Pero es muy poco Se lo trago a lo rojo Pero a lo mejor para esta dirección hay más verde Que eso de ahí Otra grieta Esa era una grieta pequeña Otra zona verde Y volvemos a la zona verde Y sin ningún pueblo No nació ni un pollo Vamos a seguir explorando un poco A ver si podemos encontrar un pueblo Si no Antes de terminar el capítulo lo quiero dejar hecho Que sea la base de la casa O mostrar donde va a ser Si es que encuentro algún pueblo Pero que sepan que yo fuera de cámara no voy a hacer nada Cero Silbow Así que De eso no se preocupen Que todo va a ser jugando y todo va a ser grabando Por ejemplo esto que acabo de hacer ahora con el creativo no era por mi Era por el mapa Porque si no se destruye todo el mapa Y en que jugamos En un mapa lleno de hoyos No se puede Esto es otro bioma ¿Pantano tal vez? ¿Pantano? ¿Qué hay acá? Uh Bioma nuevo Tierra estéril Red Red A ver Como ¿Qué madera da esto? No, no me voy a hacer en casa esta madera Pero este bioma está bueno No Podría ser una casa arriba de los árboles Pero para subir y bajar va a estar Complicado Habrán A ver si me pido el nombre De esos como pescados Cosas extrañas Eh No me puedo acordar el nombre Y ahí vuelve la zona roja Logos 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 No tengo hueso Bueno, otra marca Estoy lleno de marcas Logos Pero mejor ir dejando marca de todo lo interesante Que hay como una especie de círculo y lo demás es agua Voy a ir por acá ¿Qué se ve ahí abajo del agua? La arena Ya pensaba que había encontrado una dungeon Ya me iba a emocionar Y último intento Último intento que hago Voy a romper esta madera Me voy a hacer un bote Y vamos a avanzar en bote Último intento de encontrar un De encontrar un pueblo Si no seguimos en el otro capitulo Y eso lo hacemos en la casa en el otro capitulo Creo que con cuatro estoy No sé si se puede con esta madera en realidad Sí, 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 sí A ver Voy a poner esto aquí Esto aquí Y el pollo lo tiro allá Un bote ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el bote? ¿Cómo se hace el bote? Un bote o barco Un barco ¿Esto cómo se hace? Así Así Ay, que no se puede con esta madera ¿Y dónde saco yo madera normal? De allá el fondo Me llevo a la mesa Me llevo a la mesa Me voy Voy por aquí Creo que va a ser más rápido Necesito comer Con esto Con esto ya puedo correrme Basta Otra vez Ya que hay Hay de esto Madera normal Sacamos uno Creo que con uno no nos alcanza A ver No, no nos alcanza con uno Uy Qué problema estoy teniendo para hacer un barco Un bote en realidad No sé por qué se llama barco Si no es un barco Esto se va No lo quiero Vamos Y avanzando Voy a ponerlo así Y vamos a ver qué encontramos Aquí hay más tierra Pero no creo que haya un Aquí ya estamos llegando a tierra firme Al fin No nos demoramos nada La verdad Y nos bajamos Me pongo en primera persona otra vez Voy a correr otra vez Y buscar Y seguir buscando Algún pueblo me tengo que encontrar Aquí en esta torre Nada importante Así como un material importante Voy a ir poniendo entorchas de nuevo Para que ustedes vean Si no, no van a ver nada Yo veo poco Lo imaginen ustedes En un video Que renderizado se le quita un poco de calidad De calité ¿Dónde hay un pueblo? ¿Qué les cuesta? ¿Qué hay para aquí la barra? Hay una de estas cosas Hay una de estas cosas De estos lucky blocks raros Gover block Gover lucky block Nada Parece que no era tan lucky Aquí Me voy 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 Me asunto No, no aquí tiene toda la pinta, dificultad 5 la cantidad de vacas matar vacas, no tengo ni espacio no se para que le pego a ver, me estoy cansando ya de esto, de no encontrar un poblado que es esto, aperidot aperidot, me lleva un poco no se para que me servirá, ni si es tan bueno como me parece, pero mira, yo me lo llevo si me sirve, después me sirve nieve, bioma de nieve y yo creo que el capítulo lo voy a dejando por aquí, voy a pasar la zona de nieve y por aquí se quedará el capítulo en el próximo seguiré buscando un poblado y empezaremos, si o si la casa les empieza a hacer en el otro capítulo bueno gente, lo dejamos hasta aquí por este capítulo de hoy, si les gustó denle me gusta, denle apoyo para continuar con la serie y suscríbanse al canal si no lo están un saludo a todo el mundo y chao ui shhh y y y y y y y y